Música Bueno Albertito que muy bien oye Y lo estamos pasando muy bien Y hemos almorzado aquí en el... bueno ya lo ves Y eso y... Pero que de vista nada Hasta luego Música 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 ¿Qué le decimos al Paco? Lo hemos conseguido pues Lo hemos conseguido pero que nos ha engañado un poco Porque lo del poblado está muy chulo Sí Pero no veas No hay cerveza ni INA Eso es Nada de nada No sé si tiene alguna idea O nos puede subir una pizza o algo Oye gracias eh Paquito Bueno Hasta luego Música Está muy chiquito eh Una cerveza La cerveza que nos vamos a tomar Eso sí Música 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 Joaquín Aquí abriendo el camino del campo de tino Es Joaquín que me va a enseñar la ruta que vamos a hacer hoy A ver, a ver, a ver, es que me estoy perdiendo algo Ahora Jajajajaja Guapa, venga explica, Campo de Tiro, Santa Perpétua, pasas por aquí, bajas por el bosque, subid por aquí que aquí ya hay un camino, y vais a parar aquí, camino alternativo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Y ahora ya, hacia abajo. Perfecto tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.